7, 6... Bueno, buenos días otra vez. Hola. Hola, Daniel. Lo quiero mucho. Mucho, mucho, mucho. Y a los deportes más. Hoy te traigo dos videos, dos historias, que podrían ser tal cual de este es mi país y este es mi gente. Es que no vas a creer. Primero, arrancamos con una lucha allá en Estados Unidos, en Pensilvania, donde se denomina a sí mismo como la lucha más violenta y hacen tarugada y media. Pues la de ayer, no podía dejar de serlo, ¿no? Le rocían gasolina a un luchador. Gasolina. Es broma. No, no. Y entonces dicen, ay, no salió como esperábamos. Idiota, le echaste gasolina. De hecho, eso esperabas, ¿eh? Echaste gasolina a un cerillo. O sea, lo alcanzan a apagar, pero el incendio fue en la ingle, además. Se le quemó la entrepierna. Sí, sí. La entrepierna. La entrepierna, Jimmy. No. Sí, entonces, mira, ahí está el show. ¿Cómo consideran? Echándole la gasolina. Luego sí es una zona que prende fácil. Es muy amable. No, ahí se pasaron siete pueblos, ¿no? Exacto. Ahora sí que se pasaron. ¡Ay, qué dolor! Adiós, Ladillas. Pues sí, pues sí, ¿cómo no? No, 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 no. ¿Qué esperaba? No, ahora sí que se pasaron de veras, ¿eh? Literal. ¿Y qué pasó? Ya no sabemos porque ya no informaron nada más. O sea, dijeron, creo que mejor ahí la dejamos. Y ya no informaron de si estaba bien, de si fue quemadura de segundo, de tercer grado. Lo que sí ves es como el luchador se para en la raya y empieza a brincotear. Pues sí. Pero, ¿se estaba quitando los pantalones o qué? Sí, sí, mira. Y ahí empieza a decir, no, bueno. Y se va y hasta ahí tenemos. ¿Qué te parece? Hijo, está fuertísimo. Qué idiotas. Y luego, ayer en el partido de la Liga Española de la Iberdrola, que es la Liga Femenil, en el partido del Real Madrid, pues resulta que dejan los micrófonos abiertos. Y entonces estaba la cabina. No se sabe en específico quién es, quién de los narradores o quién de los que está con los narradores lo hace. Ah, ok. Pero nada más quiero que escuchen justamente y ahorita lo platicamos, lo que dicen. Jorge, Jorge, nada, había que, había que, que no tenían que jugar nunca. Tenían que prohibirlo. Estas feminazis que quieren, tío, la igualdad. Bote, súbete, anda. No. Sí. Jorge. Jorge, Jorge, no. Sí. Y lo peor es que además con la transmisión internacional, ellos pensaban que no, pero pues en la transmisión internacional fue donde se escucha. Sí. ¿Y los van a correr o qué? Están en la investigación porque claramente varias futbolistas, alguien sube el tuit para que lo escucharan. Y se quejaron. Y todas las futbolistas están pidiendo que se haga la investigación de quién es. Porque dicen, no puede salir de la cabina, ¿eh? No es que haya más personas. Sí, no, pues fue ahí, claro. Entonces, imagínate, estás en la liga femenil transmitiendo y luego de repente dices, estas feminazis, o sea, idiotas. Y el Jorge todavía defendió, ¿eh? Sí. O sea, cuando le dijeron, ¿estas qué? ¿Cómo están jugando? Dijo, no, sí, o sea, Jorge bien. Pero. Jorge. 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 Que no sabemos quién es Jorge, pero es Jorge. Exactamente. Entonces. Chale. Híjoles. O sea, en todas partes se cuecen a más. Sí. Ahora sí que dices, es que estás en un partido de fútbol español femenil y sales con ese idiote. Con esas cosas. Sí, sí. Que quieren la igualdad. Y está el micrófono abierto siempre, aprendan. Siempre. 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 O sea. Pero bueno, ya cambiando a un poquito de mejor información, también se anuncia que la liga femenil, que, mejor dicho, la selección femenil mexicana, va a tener un partido amistoso en esta gira que está teniendo en Asia. Entonces va a tener un partido donde va a enfrentear a Japón el próximo 13 de junio en Tochigi. Y este será el quinto partido de preparación que va a tener la directora técnica, Mónica Vergara, al frente del seleccionado nacional. Así que bien por el tri femenil, porque no se le había acompañado y apoyado con estos partidos internacionales al seleccionado azteca. Se empieza a dar ahora y es muy buena noticia porque va a tener exposición, que esa es la manera en que crecen al final el futbolista o las futbolistas. Cuando tienen este roce, cuando tienen estos encuentros con jugadores o jugadoras de mayor calidad, es cuando empiezas a ver la realidad de dónde está tu fútbol. Y bueno, el Tata Martino también se le estuvo presionando, se le estuvo diciendo que por qué no llamaba al Chicharito. Vamos a dejar en claro. El Chicharito tenía 18 meses y solo habíamos anotado, bueno, 17 meses y solo había anotado dos goles. Pero en este mes, bueno, anotó seis. Entonces ya dice, no, bueno. Lleva seis de seis, ¿no? Lleva seis de seis, ha hecho las cosas bien. Todos los partidos han anotado. Han anotado. Que eso es bueno, sí. Pero en 18 meses tener ocho goles no es mucho. Necesitas un delantero que... La verdad, no es nada. No es nada. Pero qué tal baila cada que mete un goles. Ah, sí, ahora baila. Y para los que no sepan ese baile de qué es, es con su compañero Antoine Griezmann cuando se llevan bien, son compadres. Y eso hacen, ¿no? Exactamente, y bailan así y es de esa situación. Que con quien se lleva súper bien Antoine Griezmann es realmente con Carlos Vela, pero se hicieron amigos porque están en Estados Unidos, Carlos Vela y el Chicharito. Y entonces con Antoine Griezmann se andan haciendo esos bailecitos festejando cuando hace gol. Pero no por eso, no porque ya de repente hayas encarregado, qué bueno que lo estás haciendo para su carrera. Pero no por eso quiere decir que ya debe estar en el seleccionado nacional. El seleccionado nacional es para los que están mejor, para los que están marcando goles todo el tiempo, no de vez en cuando, ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, pues ahí está el Tata Martín. Bueno. ¿Cómo ves? O sea, alguien de su nivel tendría que estar meto y meto y meto goles. De eso se trata. De eso se trata. Para eso le pagan la lana. Digo, lo habíamos platicado, ¿te acuerdas? Es el primero, el que más sueldo gana en Estados Unidos de los futbolistas. Pero qué bonito bailo. Qué bonito bailo. Hombre, su bailecito. Sí, ahí está. Al ratito lo vamos a ver de candidato. No lo dudes. Si tenemos un gobernador. No, no vamos a ver de candidato. Exacto. Sale. Ya me voy. Órale. Chau.